Yo soy el aventurero Me encantan las chatas de cara bonita Y por eso vengo aquí cantando con mi canción Yo soy el aventurero Un riquito corazón Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Soy honrado, buen amigo Asilador más sincero Yo juego barajas y sepa randear Lo mismo les tomo tequila mezcal Lo mismo les bailo que un tango que un vals También un jarabe o algún chachachá Yo soy el aventurero Y a mi suegro le respondo Que si traen a su sujita La cuiden o no respondo La cuiden o no respondo a su sujita La cuiden o no respondo a su sujita Yo soy el aventurero Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta pesar de todo Me gustan las altas y las chaparritas Las flacas, las gordas y las chiquititas Solteras y viudas y divorciaditas Me encantan las chatas de cara bonita Y por eso vengo aquí cantando con mi canción Yo soy el aventurero Buenas tardes Y oígale mi cuate Ahí nos vimos Pero seguro que no era agua Pues claro Si no explican ¡Gracias! 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 ¡Gracias!